Espera un segundo y escucha esto. Hay tres principios detrás del aprendizaje de idiomas que la mayoría de latinos no conocen. Así que voy a sacar provecho de cada uno. ¿Qué nieto dores? Entonces, gente, bienvenido a mi canal. Ya tengo el curso. No me pregunten cómo lo conseguí. Digamos que yo lo compré de la manera legal para avisarles a ustedes si realmente vale la pena. Así que vamos a empezar con el curso. Vamos a ver qué hay dentro del curso, si el curso realmente vale la pena. Gente, yo no soy profe de inglés, pero como pueden notar, el español no es mi idioma natal. Y yo sé cómo aprender un idioma y comunicarse un idioma. Yo he sido presentador en español, así que pueden confiar en mis palabras. Yo soy psicólogo y pues yo sé del proceso de aprendizaje. Así que aunque no me considero un experto, yo sé lo que funciona y lo que no funciona. Así que pues vamos a comenzar y al final del video les voy a explicar realmente y gratuitamente cómo aprender un idioma sin tener que pagar ni nada porque no soy un gran pendejo. Ok, listo. Entonces, comenzamos. Tenemos el curso, como les dije. No me pregunten cómo lo conseguí. Aquí está, inglés, rayo. Como que está rayado, está dañado. Inglés, dañado. Por Kale Anders. No mentiras. Así es como hablamos en Colombia. No sé si rayado significa lo mismo en toda Latinoamérica. Pero bueno, entonces vamos a abrir con el contenido. Introducción a rayo. Ay, rayo. Rayo. Rayado. Está rayado. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegando al fluidez. Entonces, al parecer, estas 1 hasta 6 son lecciones en español. Vamos a comprobar eso. Vamos a empezar con capítulo 1. Acá está un pantallazo de lo que viene, sección 1, analizando tus motivos. Ok, entonces, bueno, los primeros 6 capítulos de este curso de inglés están en español. Entonces, si te gusta estudiar español, también viene incluido. Viene ahí. Muy bien, Kale. Entonces, este es donde está el resumen del capítulo. Resumen y pasos de acción. Ok, entonces vamos a ver el resumen. Resumen y pasos de acción. La importancia de tener una razón profunda por la cual quieres aprender el inglés en escrito. He puesto en varios lugares. Está bien. Este, como la, ok. La importancia de compartir tus motivaciones en público con personas con cuales tienes una relación profunda. Ok, en público. O sea, en un lugar público. Tienes que compartir tus motivaciones en público. Interesante. Yo creo que entendí lo que él quiere decir. La importancia de tener una meta SMART. Me imagino que SMART es una acronima, una, pues, cada letra tiene un significado, de lo cual seguramente es algo cursa y también no vamos a investigar más. La importancia de crear una mini comunidad. Socios de responsabilidad. ¿Estamos dejando de tomar alcohol? ¿Eso es? ¿Socios de responsabilidad? O sea, pana, ¿tú fumaste hoy? No, no, pues, yo tampoco. Ay, bueno, socios de responsabilidad. Pan, en la buena, en la buena. Ok, entonces, buenísimo. Kale. ¿Sabes qué en inglés? Kale significa una verdura. Bueno. Y no me gusta comer esta verdura tampoco. La importancia de crear una mini comunidad. Ok, ya, ya. Adelantamos. Como, ok. Antes de comenzar el próximo capítulo, debes haber completado todos los siguientes pasos. Escribe tu propia lista de tus razones por las que quieres aprender en inglés. Bueno, primera razón. Me gusta gastar 500 dólares. O sea, de las cuales podría haber invertido en algo que realmente me podría ayudar en la vida. Comparte tu lista de motivaciones a las tres personas más importantes en tu vida. Se las manda tu lista por WhatsApp. Ok, entonces, al ganado y a la mamá y la hermana ya se las mandé. Guarda tu lista en varios lugares. Ok, bueno. Hasta hablar de eso me ha motivado. Yo, la verdad, estoy listo para aprender inglés. Gracias, Kale. Anota tu meta SMART y programa tu propio examen final en 90 días. Ok, mi meta SMART. Ok, yo creo que es esto mi contrato de responsabilidad. Parte 1 y parte 2. Acuerden celebrar un contrato legal que los obliga legalmente a los siguientes torneos. Parte 1. O sea, ok, está bien. También hemos aprendido que debo aprender inglés porque si no, pues supongo que va a haber una demanda. Entonces, no sé si Kale también se encarga de demandar sus clientes que no aprenden inglés. Pero la verdad no me sorprendería para nada. Ok, entonces ese es el primer capítulo. Wow, estoy impactado. Entonces, vamos a ver si hay más, si hay algo más. Vamos a abrir capítulo 2, el resumen. Vamos a alentar un poco. Resumen. Pasos de acción. Ok, entonces la importancia de enfocarte en el inglés que sea relevante para ti. Ignorar el resto. La importancia del entrenamiento fisiológico. Escuchando, viendo atentamente nativos hablando el inglés. Sus movimientos típicos. Su lenguaje corporal. Expresiones en la cara. Tonalidad. Y volumen. Y volumen. Perdón. La importancia de tu estado físico-fisiológico. Psico-fisiológico. De que si estás feliz, relajado, curioso y de buen humor, vas a aprender muy rápido. Todos adquiremos los idiomas de la misma manera, pero a través de diferentes métodos. De la misma manera, pero a través de diferentes métodos. De la misma manera, pero a través. Ok, está bien. Está bien. Lo que tú digas. Tener un plazo estricto es tan importante que el camino hacia tu método te obliga a salir de la zona de confort. Ok, eso. O sea, lo que él me está explicando. Basicamente pareciera que vendría de un curso. Un curso de programación. O sea, son estrategias que ayudan en el proceso de aprendizaje. O sea, pero no parece. O sea, algunas cosas que dice, sí, está bien. O sea, este de tienes que aprender la importancia. Pues sí, obviamente. Pero esas cosas, si valen 500 dólares, hasta el momento no diría que sí. O sea, yo te lo explico cómo aprender en un tercer capítulo. Atentos a todos los que quieren realmente entender cómo es el proceso y quieren que yo les explique lo que hacer. Si quieren aprender, atentos que voy a publicar un tercer video. De hecho, de hecho, pillan esto. Ya tengo un sitio web que se llama Es Malo Robar Latinos. Donde yo voy a montar varias reseñas de la gente que yo he pagado para que dejen un buen comentario sobre mi curso. Y luego unos testimonios en video. Y luego un curso que yo mismo voy a montar. Sino que va a ser gratis. Bueno, no sé, no sé. Puede ser que cobro como unos 20 dólares porque me va a tocar escribir todo. Pero lo voy a cobrar tan barato que realmente va a valer la pena. Porque sencillamente lo que yo puedo decir, si no quieren llegar al final del video. Es un curso que está vendiendo una forma de practicar inglés. Pero hay bastantes formas de practicar inglés. O sea, ninguna forma de practicar inglés vale 500 dólares. Pero bueno, está bien. Entonces, seguimos con la lección. Sección, el resumen del capítulo 3. La importancia de documentar y tu progreso grabándote videos. La ciencia que nos enseña la importancia de estudiar con repetición espaciada. Los cognados. Las palabras en español que son casi iguales en inglés. El shadowing. Esta técnica está muy buena, la verdad. O sea, te lo explica de una vez. Básicamente, cuando no dominas un idioma y no entiendes precisamente lo que la gente te está diciendo. O sea, tú hablas, o sea, remediando lo que escuchas, lo que entiendes. Es como que si alguien te dice, ¿qué hubo pues mijo? O sea, tú no hablas español y dices, ¿qué hubo pues mijo? O sea, como que practicas hacer los sonidos y utilizar la misma entonación y espacimiento entre las palabras. Y de esa forma, tú puedes empezar a coger un acento de un nativo. Y la verdad, es una técnica que realmente sirve. Entonces, bien ahí que, bien ahí, bien ahí. ¿Tan ahí 500 dólares? No, para nada. Pero es un buen consejo. Este. ¿Y cuándo estandarizas tu lenguaje? La importancia de hablar constantemente en inglés y dejándote el perfeccionismo. Ok, bien. Cinco oraciones de secuencia. No entiendo muy bien. El cono del aprendizaje. ¿Por qué es importante priorizar el aprendizaje activo? Hablar, hacer, enseñar, discutir. O sea, él ha compilado unas varias estrategias para aprender un idioma. O sea, se nota que él ha investigado sobre el tema. Ha escuchado algunas voces que realmente, pues, saben de lo que hablan. Y está explicando sus estrategias para que uno tenga una experiencia de aprender un idioma mejor. Si vale 500 dólares, no creo. Pero vamos a adelantar un poco más. Este. Resumen y pasos de acción. La importancia de crear tus propios ankeys. Esos son como tarjetas flash. O sea, tarjetas que tienen una palabra en la parte frontera y la parte trasera tiene la definición. Y así puedes ir aprendiendo unos nuevos idiomas. Cómo usar películas y series para alcanzar la fluidez. Bueno, ya. Ya cagaste mi curso, Kale. Eso iba a ser mi curso. Descárgate Netflix, paga los 30 mil pesos o 10 dólares mensuales. Pongan los subtítulos en inglés. Ve una serie completa y aprenderás inglés. O sea, si tú no hablas inglés en ese momento. ¿Veis? Hasta 100 capítulos, por ejemplo, de la serie Friends o Amigos. O sea, si veis todo eso en inglés, con subtítulos en inglés, es imposible que no vas a aprender inglés. O sea, si prestas atención y estás enfocado en lo que está pasando. O sea, está comprobado científicamente que eso es la mejor forma de aprender un idioma. O sea, y por si no sabéis, un bebé pasa tres años escuchando un idioma antes de que pueda hablar bien. O sea, tienes que pasar mucho tiempo escuchando y luego puedes empezar a hablar. O sea, no es tan complicado, señor Kale. Y no vale 500 dólares toda esta información. Por favor. Ay, no. Entonces, bueno. Eso es el último capítulo. Entonces, ya hemos completado el último capítulo. Vamos a empezar con aprender español. O sea, imagínate, son como cinco horas cada capítulo estudiando el proceso de aprender un idioma. Ni siquiera hemos empezado a aprender inglés. Entonces, vamos a ver este video antes de empezar. A ver. Hola, chicos. Bienvenido al curso Narnia, las historias interactivas. Espero que estés súper emocionado para aprender el inglés. Sí, por favor, Kale. Enségueme tu inglés que no es nativo. Pero no está mal. Pero no está, pues, no es nativo. O sea, no vale 500 dólares. En este video te voy a enseñar cómo funciona este curso. Es súper, súper sencillo. Aquí estamos dentro del curso ahora mismo. Y puedes ver que tienes todas las historias aquí. Entonces, lo que quieres hacer es empezar con la historia número uno. Y primero, en cada historia hay tres partes. Tenemos primero the main explanation. Main explanation, la explicación principal. Y este no es la historia. Este, de hecho, es una explicación de la historia. Ok. La explicación del sense moral. Se trata la historia. Porque cada historia viene con un punto. Viene con algo que tú deberías quedar para que puedas utilizar esas ideas en tu aprendizaje. Es muy importante. Yo creo que te va a gustar mucho estas cosas. Entonces, ok. Entonces, básicamente, él explica cómo es el proceso. Y luego nos deja con 12 historias. Primero, Narnia 1. Introducción de Narnia. A ver qué habría dentro de eso. A ver. Este, esa es la introducción. Ok. No me deja. Pero bueno. Este, vamos a mirar el historia 1. Ok. Entonces, vamos a mirar una historia. Por ejemplo. Entonces, primero viene con el texto. Listen to the main explanation. Entonces, yo creo que lo que él, pues, formulea es que es mejor escuchar y luego leer. O puede ser que él está recomiendo, pues, puede ser que él está recomiendo que uno lo va escuchando y leyendo a la vez. Pero bueno, este es el curso. O sea, yo estaba esperando algo. O sea, yo, o sea, si, o sea, este es el curso. Point of view. The guy with all the women ni siquiera habla con un acento tan neutro. Es más marcado de lo que estaba imaginando. Entonces, vamos a echar una vista en algunas cosas que yo creo que son primordiales para entender la cantidad de pendajismo que hay en este curso. A ver, este, primero vamos a ver afiliados, afiliados, afiliados. A ver. ¿Cómo ganar miles de dólares recomendando Rayo? A ver. Ok, no me deja ver ahí, pero si lo abrimos acá. Ok, chicos, espero que es un enlace de afiliado. Ok, básicamente, él está dispuesto a pagar por cada persona que un cliente recomienda puede ganar 49 dólares. O sea, si uno quiere ganar la plata que ha gastado en el curso, tiene que recomendar 10. O sea, yo no conozco 10 personas en Latinoamérica que están dispuestos a pagar 500 dólares. En resumen, el curso no creo que valga 500 dólares. Y la razón por la que le digo... Esa es la parte en contra. No creo que con solo el curso puedas llegar a hablar fluidamente. Bueno, ella supuestamente ha pagado el curso. Lo tienes que complementar con otras herramientas, como digo, YouTube. Yo compartiría mi comisión contigo. O sea, ella quiere que le devuelvan la plata. Digamos, si tú me ayudas de esa manera, comprando el curso a través de mí, yo compartiría el 25% de mi comisión. Si tú quieres eso y obtener el curso sería por 75 dólares. Oh, espera, ¿dijo 75 dólares? Porque el precio normal es 99 dólares. Aquí abajo en la descripción... ¿El precio normal es 99 dólares? Ajá, ok. Entonces, no sé qué ha cambiado para que este curso de tener un valor aproximado de 99 dólares ha multiplicado por 5 su valor en unos años, en dos años. No sé qué ha cambiado para que el valor sea aumentado tanto. Me parece algo abusivo que el valor del mismo curso puede aumentar tanto. Entonces, yo creo que ustedes ya pudieron ver todo lo que había que ver. Y si quieren que yo les explique más sobre el proceso de aprender un idioma, lo haré y con mucho gusto. Básicamente, con entender cómo aprender un idioma, uno puede aprender un idioma gratuitamente. Y si tú sabes cómo aprender, pues no hay nada más que necesitas. Y les voy a mostrar básicamente en un... O sea, quédate acá conmigo porque el secreto es en este mismo video, ¿ok? O sea, eso es alemán, no es un idioma que hablo, pero con ver este video, ustedes van a entender cómo aprender un idioma. Así que, vamos a empezar con este tipo. A ver, empieza hablando alemán. Aquí está la lección número uno. Ahora vamos a empezar a aprender alemán. Y quiero decirles que, según mi opinión, alemán es una muy buena lengua. Y espero que todos tengan mucho suerte con alemán. ¿Qué piensas? Buena lección hasta el momento, pues yo no entendí ni papas, o sea... ¿Crees que si yo estuviera hablando con ti así, podrías aprender alemán? Si creemos, si él nos fuera a hablar así, podríamos aprender alemán. Y yo no creo que me podría servir. Pero él luego habla de su estrategia o pues de la forma en la que los idiomas se aprenden. O sea, ni siquiera se aprenden, se adquieren. Y él nos da una demostración que yo creo que les va a servir a todos ustedes que quieran aprender un idioma. Nada más con ver este ejemplo, ustedes pueden captar el proceso. Así que, comencemos. ¡Copf! ¡Copf! ¡Das es mi kopf! ¿Verstehen Sie kopf, ya? ¡Gut! ¡Copf! ¡Hier, I'll draw a picture here! ¡Copf! ¡Copf! ¡Debe ser mi cabeza! ¡Es gut, ya! ¡Es gut! Yo creo que eso quiere decir, it's good. Creo que alemán y inglés son parecidos. ¡Copf! 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 ¡Das es Mr. Spock, ya! ¡Mr. Spock hat zwei oren! ¡Oren! ¡Este es Mr. Spock! ¡Oren! ¿Verstehen Sie oren? ¡Er hat zwei oren! ¡Zwei oren! ¡Oren! ¡Mr. Spock! ¡Ah, nein! ¡Perdad! ¡Augen! ¿Verstehen Sie oren? ¿Wí viel augen? ¡Eins! ¡Zwei! ¡Drei augen! ¡Drei augen! ¿Es das richtig? ¡Drei augen! ¡Nein! ¡We haben nur ¡Drei augen! Entonces ya aprendimos que ¡Augen! Es ¡Ojo! Y si vemos este video suficiente cantidad de veces yo creo que uno puede aprender que ¡Nein! Es decir que no y ¡Aven! Es decir que ¡Tiene! o ¡Ay! o ¡Ah! o ¡Sí! ¡Tiene! ¿Mont? ¿Verstehen Sie mont? ¿Unta? ¿Hieres una cigareta? ¿Ya? ¡Nin! ¡Cigaretten sind nicht gut! ¡Nicht gut! If you understood lesson number two Entonces este es el secreto de aprender cualquier idioma con la entrada visual o sea con ver varias imágenes o sea con asociar una acción o una imagen o una escena con palabras que oyes a la vez tú empiezas a aprender un idioma todos ustedes que me están oyendo ahora que me escuchan en este momento que lograron aprender español que me imagino que son todos o sea ya aprendieron un idioma y no era tan difícil ¿Qué es lo que ustedes hicieron? Existir en un mundo donde se habla español ok entonces yo tengo la ventaja porque yo fui hasta Latinoamérica para aprender un idioma pero yo solamente con pasar dos semanas en Brasil ya estoy hablando portugués yo puedo hablar portugués yo no soy yo no soy solo lo mejor pero yo puedo hablar muchas cosas yo no soy un un experto pero yo voy a aprender entonces lo que quiero que entiendan es que todo lo que ustedes ya oyeron eran a través de dos semanas viviendo en Brasil pero lo que yo he hecho para afinar porque no puedo volver a Brasil ahora mismo es ver YouTube ver series de Netflix ver cualquier cosa o sea oír oír sin tener nada que acompañe la vista es como no aprovechar de la mejor forma de aprender un idioma y este curso está proveyendo muchos trucos y muchas estrategias y muchas que tienen valor pero el curso no tiene ningún aspecto audio o pues visual y eso es súper importante en el proceso de adquirir un idioma y pues me parece que este curso no es que te va a dañar el inglés si ya lo tienes no es que te va a retroceder pero no está empleando la técnica más más efectiva y la técnica más efectiva es ver oír una escena o una historia o sea cualquier programa de televisión cualquier acción cualquier evento que tiene pues que utiliza palabras para acompañar lo que está acompañando pues asistir eso y estar atento y con el paso del tiempo vas aprendiendo adquiriendo un idioma y eso es la mejor forma así que no este curso no vale 500 dólares ya sabiendo que pues hace un par de años valía 100 dólares ya que sabemos que operamos como un tipo de esquema pirámide o sea la verdad le tengo tan poco respeto por este tipo porque ni siquiera está vendiendo el producto que él dice que está está vendiendo una estrategia está está proveyendo material original que ni siquiera vale la pena que ni siquiera o sea es mejor ver una serie de Netflix que proviene de Estados Unidos que proviene de Inglaterra de Australia pero o sea pagar 500 dólares para eso no pues no es necesario entonces ojalá que les haya gustado el video y si les ha gustado el video no se les olviden que voy a hacer un tercer video explicando el proceso aunque pues básicamente yo expliqué todo lo que ustedes necesitan para aprender pero lo voy a explicar más detallado en el otro video y hasta que voy a montar una página web y voy a montar mi propio curso que les voy a regalar gratis básicamente porque pues o sea es una estrategia nada más o sea ni siquiera creo que vaya a montar un curso porque la información ya está no es que hay que buscar no es que hay un programa que te va a cambiar la vida es el tiempo que inviertes en el proceso y o sea la material está plenamente y abundamente disponible entonces ¿por qué pagar por ello? porque hay gente pendejo que quiere aprovecharse de ti así que ahora que les han gustado se les quiere mucho chao